¡Sígueme! ¡Shalalala! Enzo, súbelo, que a mí nada me voy a detener ¡Shalalala! ¡Súbelo! ¡Súbelo! Mira mi viaje y digo Voy a ser millonario Tan solo tenía 10 años Teníamos lucha y en solo la cuenta Pero adivinen qué Mi viaje ya no paga renta Con temor seguí mis sueños de grandeza Pero paso a paso que uno empieza ¡YES! Que se dé valor sin enfrentar el miedo Y el autoestima siempre va de fuego ¡MEN! Plante bandera como ya lo es Con humildad y consenso ¡YES! ¡YES! Soy la excepción a la ley de la gravedad Todo lo que sube se queda arriba para que lo escriba ¡Shalalala! Enzo, súbelo, que a mí nada me va a detener ¡Shalalala! Los buenos tiempos hay que celebrar ¡Sígueme! Episipan Diakyo Reportándose una vez más para todos ustedes Espero que se encuentren muy bien Su servidor, el Diamond La canción que acabo de rapearles ahí Se llama Los Buenos Tiempos De Mr. Sick Daddy Yankee Yo La pueden buscar aquí en YouTube No es una canción que haya salido en un disco Es una canción que sacó como en un mixtape Si no me equivoco Pero está bastante buena Se les recomiendo Ya escucharon Daddy Yankee la canta con su estilo Con todo y pues ya Pueden ir a buscarla El día de hoy pandeando con ganas de De jugar un poco de punto caliente Uno de los modos que ya les comenté el video pasado Que me gusta Vamos a probarlo aquí Y a ver qué onda Ojalá y no nos metan en una partida empezada Aquí me ven Buscar punto caliente Bueno, bueno Empezando la partida Les cuento rápidamente Que hay doble experiencia para las armas El día de mañana es día de acción de grasa Aquí en Estados Unidos Y eso significa que no trabajo Y tengo tiempo para jugar Últimamente O todo lo que va de esta semana Nada más juego una o dos partidas Y son las que grabo Y pues no he jugado como Como me gusta jugar Como viciarme Ahí todo un pinche día A ver Vamos a ver El equipo pues se ve bueno Vean el mío Hay un prestigio como 8 No sé qué sea Pero No sé Ay wey Dejen que mi arma Esta partida se va a poner buena Traemos la cuda Porque no es de una de las armas Uy me mataron Me mataron A ver Yo creo que estos wey Vamos a tener que jugarles Con la M8 Porque no va a haber de otra Porque ellos la traen ¿Ya se dieron cuenta? Ya me mataron dos ahí Aparte traen Tropisystem A ver Vamos Granada Por si alguien viene por ahí Ya lo vi Ya lo vi A ver dónde está el otro Por acá atrás Vamos Vámonos de aquí ¿Dónde están los demás? Agáchate Agáchate Viene para acá Vámonos de aquí Ya nada más quedan 5 segundos No sé dónde es el otro punto Pero Ahí tenemos una Una stun Por aquí alguien viene Sí hay uno ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están perros? Trae Shotgun Trae Shotgun No puede hacer nada Con Shotgun A ver Uy no Demasiado tarde Pues nada más Somos trillas Salieron los de mi equipo Andamos el contra UAB Lo matamos Vámonos de aquí Daimon Porque nos van a matar Uy Ahí hay 8-4 Tienen el punto Nos están dominando Vamos Un punto Nada más En ninguno De mis compañeros Hace nada No puedo hacer nada 5-11-5 Estos güeyes están jugando Al punto Y yo trato Pero pues no se puede Porque Están campeando bien Así es como se debe jugar Ahora sí que no hay que quejarse Porque así es como se juega A ver Y no hay ningún lado Por donde entrarles Porque tienen cubierto todo Y es que son 3 Uy alguien viene por aquí Ahí está Muere Ahí está Asistencia Vamos al siguiente punto Métete Ay güey Vamos 3 No ya nada más Somos 3 3-7 El equipo se sale No hace nada Vamos Vamos un punto Nada más Ale verga No 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 Ya nada más Somos 2 Todos se salen Vean eh Si tuviera un equipo mejor Les ganamos Estos güeyes Son buenos Porque saben cubrir Pero digamos que En un arma contra arma Pues ya han visto Que les estoy ganando A ver Donde vienen Ahí está el otro Y aparte Como tienen UAV Saben donde estoy Lo único que van a hacer ahorita Es tratar de matarnos Vamos 15-10 Min Pekin Me está invitando Espérame Pekin Por favor A ver Hay que saber Donde estoy Matamos 2 No Son 10 No puedo Es imposible Soy yo Nada más Por lo menos Uno de mi equipo No es tan puto Y no se salió Por lo menos Tiene sus pantalones Bien puestos Y está dando guerra Aquí Aunque va 7-17 Pero bueno No se sale Donde está Por aquí estaba Por aquí estaba Uy no no La cagué ahí 13-17 13 Hicimos lo que se pudo Yo solo no podía hacer nada Tuvo buena la partida Si me hubiese tocado un equipo Que no se saliera Tal vez Hubiésemos podido hacer algo Pero como vieron No 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 me tocó un equipo Como esos Ese es lo que pudo Y como les dije Arma contra arma Estos güeyes no saben Y ustedes vieron Que les gané Me hice una triple Ahí Algo así Bastante interesante Pero Sabían cubrir Y no se pudo hacer nada más Venían preparados Tropy System Y no sé qué tanto Y yo venía Que es que Arrucharlo Pero bueno Espero como siempre Que el gameplay Aseo desagradable Si lo fue Ya saben que pueden dejar Un sexy like Yo los veo El día de mañana Pasen por Facebook Twitter Aunque ando inactivo Pero pasen Y denle like Y nos vemos Cuídense mucho Adiós